de la estrategia de renta fija y tipo de cambio de Banorte. Ixe, ¿cómo estás Alejandro? ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote ¿qué podemos esperar para la moneda mexicana durante esta semana? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué tanto nerviosismo hay por esta negociación? Yo pensaría que todavía hay un nerviosismo importante entre los inversionistas, sobre todo ante temas geopolíticos que todavía no queda muy claro hacia dónde se van a dirigir. Si vemos, la semana pasada tuvimos un tipo de cambio que se incrementó por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte y que al final de la semana con un dato de inflación en Estados Unidos que salió por debajo de las expectativas y disipando cualquier temor sobre un Fed más hawkish hacia adelante le ayudó mucho a la devisa mexicana. Y ahora la tensión en donde se va a estar centrando en los temas geopolíticos, a ver qué es lo que sucede claramente en el inicio de las renegociaciones del Telecán el miércoles y además también tendremos algunas cifras económicas importantes y la publicación de las minutas tanto del Fed como del Banco Central Europeo. Para contestar tu pregunta, Abraham, pensaría que el tipo de cambio se va a mantener todavía en un rango probablemente entre los 17.70 y los 18. Probablemente en algunos momentos podríamos ver algunos picos de volatilidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que los inversionistas ya descuentan que el resultado de este proceso de negociaciones va a ser mucho más benéfico para México de lo que se considera a principios de este año. Y es parte por lo cual hemos visto la recuperación en los últimos meses, diría, este menor riesgo que perciben los inversionistas sobre esta negociación. Así es. De hecho, el tipo de cambio ha sido la variable que ha reflejado mucho del riesgo que significa Trump para México. Y lo que los inversionistas están considerando es que probablemente las negociaciones se lleven en tiempo y forma. Como tú bien mencionabas hace rato, son siete sesiones en las cuales se van a llevar a cabo las negociaciones. Probablemente vamos a estar terminando a finales de este año, principios del siguiente. Y lo que nosotros pensamos es que el resultado va a ser favorable. Lo que están viendo los inversionistas básicamente son tres cosas. Uno, que Trump tiene que empezar a dar resultados. Le han salido una serie de noticias desfavorables sobre Rusia. Luego tiene estas tensiones con Corea del Norte y de algún lugar tiene que dar resultados. Y el mejor resultado podrá ser en una negociación expedita. El segundo es que también vemos que para los norteamericanos una buena negociación es buena para ellos también. El nivel de integración que tiene el comercio entre las dos naciones es muy importante. Hay que recordar que son cambios estructurales lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y eso pone por lo menos a México en la mesa de negociación en una buena situación. Y la otra es que también para los mercados es bien importante que Trump no solamente dé este delivery que ya estábamos mencionando, sino que además pueda dar algo de crecimiento. Sabemos que la reforma fiscal en Estados Unidos todavía está en entredicho. No sabemos si va a ser de un gran alcance. Entonces, de algún lado tienen que venir las buenas noticias. Y creo que Trump puede aprovechar toda la negociación del Telecán para poder recuperar parte de este poder político que ha estado perdiendo en los últimos meses. Claro. Ahora, mencionabas al inicio también otro de los factores que va a estar influyendo en los mercados esta semana son las minutas de la FED. Parte de la atención de los mercados se ha concentrado en si va a reducir su hoja de balance, si no va a reducir su hoja de balance, si va a subir la tasa de referencia este mismo año o se va a esperar hasta el siguiente año. ¿Qué visión tienen ustedes a este respecto? Lo que pensamos es que estas minutas van a ser importantes para poder ver esa sensibilidad que tiene la Reserva Federal sobre la inflación, sobre todo. Porque no cabe duda que por el lado del crecimiento económico de Estados Unidos esté en una situación que requiere de una normalización de condiciones monetarias. La gran duda viene de la inflación. Vimos el reporte del viernes pasado en donde la inflación salió por debajo de las expectativas. Lleva tres meses consecutivos que la inflación anual está por debajo del 2%. Y eso no le da argumentos al FED para subir tasas de una manera rápida ni de hacer un ajuste del balance tan rápido. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que bajo este escenario probablemente el FED irá preparando poco a poco al mercado para que septiembre empiece el ajuste en la hoja de balance y que después podamos ver incrementos en la tasa de referencia de manera bastante gradual de aquí a los próximos años. ¿Qué efecto podría tener esto sobre el peso mexicano? Es decir, al comenzar a subir la tasa o al reducir su hoja de balance ¿podría verse algún efecto sobre la moneda mexicana? Yo creo que dependerá mucho del grado en el cual lleva a cabo esta normalización de condiciones monetarias. Pero si seguimos viendo un FED cauteloso y datos de inflación que no le permitan ser mucho más hawkish, entonces probablemente tanto el peso como los activos de riesgo van a estar relativamente estables, inclusive con cierta mejoría, aunque no descartamos que hacia finales del año el dólar en general pueda fortalecerse en base a esto que tú comentas del FED, que ya esté con esta continuidad en el proceso de normalización de condiciones monetarias. Ahora, sobre la respuesta que tendría Banxico a cualquiera de estas dos acciones que comenzara en septiembre con la reducción de balance o que en diciembre pudiera elevar su tasa de referencia, ¿qué podemos esperar de Banxico? ¿Cuál es la previsión de Banorte-ICSE? Porque al parecer hay una ruptura en el consenso en decir si va a bajar en 2018, si va a bajar hasta 2019, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Pues lo que nosotros pensamos en el banco es que Banco de México va a ser bastante cauteloso. Yo creo que el comunicado que vimos el jueves pasado fue muy claro, un tono neutral a pesar de las presiones inflacionarias y de una dinámica de precios que es poco favorable. Pero Banco de México probablemente deje la tasa en 7%, mantenga un cómodo diferencial respecto a Estados Unidos que le permite no tener que subir en momentos en los cuales el FED va a estar subiendo tasas. A diferencia de otros países en Latinoamérica que han estado bajando tasas en una situación monetaria mucho más laxa y que eso los pone en una situación mucho más comprometida. Creo que Banco de México está en una situación un poco más cómoda para mantenerse en 7% y lo que nosotros pensamos es que los recortes de tasas vendrán en la segunda mitad de 2018. Pues ya veremos. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Abraham. Alejandro Padilla, director de Estrategia y en Tipo de Cambio y Renta Fija de Banorte Ix. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham.